En aquesta celda oscura en donde me han encerrado, no se detiene el tormento de este héroe atribulado. Yo que me creía un halcón surcando el cielo infinito, enjaulado ahora me hallo como un vulgar periquito. Lo peor no es la tristeza, ni la soledad siquiera. Peor es que no me entero de lo que ocurre ahí y afuera. Oh, más silencio, que oigo pasos. ¡Aquí estoy, don Mío Luis, escudero a su servicio! ¡A mis brazos, buen muchacho! ¡Estaba perdiendo el juicio! Mío Luis, esto es muy raro. La situación me trastoca. Oye, es normal. Es que hace tiempo que a mí ya nadie me toca. ¿Hace cuánto? ¿Cinco años? ¿De contacto está carente? Solamente un par de días. Mas soy de sangre caliente. Bueno, venga, 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 venga. ¡Contente, fiel escudero! Y modera tu impudicia. Cuéntame, ¿qué está ocurriendo? Sacia mi sed de noticias. ¿Ocurrir ocurre poco? ¿Sabes ya lo del Madrid? ¿Eh? Ha llegado a la final, se lo juro, no es sardí. ¡Déjate de fútbol, necio! Que eso a mí no me interesa. Hablemos de Eurovisión. Buena canción la danesa. No te das cuenta, reclamo novedades de lo mío, de mis juicios, de la kitchen, de todo aquel maldito lío. Pues mejor callo, señor. Las nuevas no son felices. Y conociéndolo un poco le tocarán las narices. Sin cuidado, mi escudero, que yo soy hombre de dicha. Resulta que Cospedal... ¡No me mentéis a la bicha! Pues entonces no le cuento que en la audiencia nacional han archivado la causa contra la tal Cospedal. Si se vio con Villarejo, o al menos sostiene el juez, fue para hablar de otras cosas. ¡Pues valiente estupidez! La conjura es evidente. La traición se ha consumado. Pienso acabar con todos. Empezando por Casado. Me temo que llega tarde. ¿Eh? Es normal que esté confuso, pero Casado es fiambre. ¡Oh! Ya se lo ha cargado Ayuso. ¿Cómo? Es que todo ha cambiado desde que usted está preso. Ceijó preside el PP. Ganó el último congreso. Hay una guerra en Europa. Llegó un virus de la China. Hasta hay nuevos corruptos como Luceño y Medina. Ya no te conozco España. Con todo lo que me has dado. Dar me has dado más bien poco. Por eso te lo he robado. Estoy triste mi escudero. Me estoy rompiendo a pedazos. Déjame buscar consuelo en el calor de tus brazos. Oiga, oiga, oiga. Mío Luis. Sé que está triste. Que ya no come ni duerme. Pero es el puñal lo que noto. Es que se alegra de verme.